El terreno, yo estoy contento, yo le dije, por qué voy a ir, el terreno va a servir, yo aquí me voy a andar, viendo, con tablota, con brillo, todo, bien chulada, aquí va a andar mi ganado, y siempre, como dije, vamos a aceptar mi ratito, porque de esta manera, el que va a firmar, va a firmar por mí, no va a firmar que tal vez se va a hacer en evolución, dijo, que va a hacerle, no, si esto es la firma, yo le he buscado solo para que me firme a mí, dijo, y entonces, era lo último, y ahí estábamos contentos, porque la señora no quería, como que la señora lo manda, y yo sí, dijo, está jodido que la mujer lo mande a uno, uno tiene que mandarla a ella, menos ella a uno, porque si uno sale, que va a hacer un negocio, ah, que va a hacer vos, yo no sé qué, no sé cuánto, no, y ahí claro, le quedó, yo le dije, dijo, que si, ella lo mandaba, le dije, que no, pues, está bien entonces, al último, pero, hoy sí, estoy contento, por el que van a aportar mis quebradas, viendo el terreno, viendo los cercos, y, al fin, que hay un montón de trabajo, que si lo voy a tener trabajando a él, dijo, y él está contenta, que le dije, que está los días domingos, dijo, que. Que no los trabaje, pues, aquí va a hacer pago, normal, todo, como que él lo ha trabajado, digo, y por enfermedades, pues, aquí yo le voy a pagar, va a ser muy distinto, y al fin, que, ay, y también, que me recuerdo, que aquí estamos caminos, pasados, y por esta forma, a lo último. Pues, chico, cuando no pasamos, no pasamos, digo, por aquí voy a estar, dándome, tal vez, bueno, que viento no acostumbro, bueno, no, pues, bueno, mis sombreros, aquí, también, dirigiendo, para los lados, así, y cuando pasen con la chamacita, aquí, porque pasan linduras, aquí, pues, chico, como digo, algún día, dije, y voy a estar aquí, sentado, divirtiéndome, con las vacas, terrenas, con tripota, un muchacho, como les queramos nombrar, y, pues, chico, aquí, divirtiéndome, va a decirle, ay, una mamacita, ¿cómo estás? Siempre, pero piensas aquí, dijo, y, yo, como en verdad, me gustan las mujeres, a lo último, dijo, ya parezco, así que, voy a morir, quizás, dijo, solo, pensando, en mujeres, porque, y como los últimos son de bonitas, yo, ninguna, hago de menos, todas iguales, o sea, como sea, yo, no, me cae en pie, no sé si yo a ellas, pero, a mí me gustan, digo, las hembras, ya, entonces, pues, aquí estamos, ya, hoy que me vienen con terreno, que yo ser tu año, chico, bueno, bien, volando conmocional, que si de terrenazo, y don Varela, va a andar ahí, en la quiebra, pues, bueno, y caminando, de esta manera, dijo, a lo último, chico, chico, hombre, de arriba, que ahorita, si ando encorajinado, ya, eh, pero, pucha, el toque, si no lo has perdido, exactamente, yo vi cuando Carlito, me lo agarró aquí, ve, ya, y que a esta estamos jugando, ya, pues, y como, y por qué peleó usted, pues, usted es bien bovito, no viendo que esta, si, pues, te ha adoptado, usted, se aprovechó de todo lo, de todo el mal, que ya estaba sintiendo, y que, pues, si vamos a dar los demonios, porque yo no voy a andar contando, no, ahí sí, ya no, y a las pedradas estamos jugando, ahí te tengo, me vas a seguir pegando, o qué, pues, ahorita, les voy a enseñar, como pelean los hombres, Juan, enseñen, pues, yo no, era una broma, ya no, voy a ir, ya no, voy a ir a esa, ya no, ya, ya, mejor vamos donde chiquito, bo, vamos a ver, a Chapito y no es mi acerte vamos a buscar a Chapito pues vamos a buscar a Chapito no me lo vaya a quitar si no se lo estoy quitando por mi que le bote los dientes además ya murió una vaca por ahí arriba vamos pues pasame oh chica ya pues levantese pásale enfóquese en la plata en la plata en que Chapito los ha quitado y usted si como anda ya necesitan cambiarse de ropa ya vamos pásale dale pues ojalá que lo encuentre vos porque esta fuerte la hora pero pensándolo bien si quieres mejor andate a descansar aunque le pueda afectar al niño o niña verdad porque porque yo voy a buscarlo porque además no se a donde lo voy a encontrar y que tal no lo encuentro me toca andar para arriba y para abajo pero vaya mejor para la casa y descanse vaya con cuidado con la sombrita y si me trae algún tipo de atras vuelco a buscarlo porque esto lo tenemos que arreglar ahora porque no voy a hacer si lo tengo que hallar lo tengo que hallar es que por ahí ha de estar porque por ahí hay ganado me imagino que el y si ve a carmelo pues se va bien te quiero que chango esta es que me esta molestando el compadito es que yo quiero yo tambien quiero pisto para que para darwin vamos a hablar claro planchado como dijo Paco como más negrito y todo Paco es el hermano de Juan para que quiere para que quiere pisto usted yo quiero jugar no yo no le dije que quiere jugar para que quiero ah para que quiero yo el pisto hable duro hable duro hable duro hable duro ya tengo para que ir a comprar para ir al cine ya tengo para que ir a comprar en un bolado de palomitas para comprar para comprar palomitas no es porque no solo yo voy a ir no solo yo voy a ir chepito vaya a pegarme porque ya tanto tanto lloradero y tanto tenga bueno que no todavía no ay yo porque me estaba haciendo y voy a invitar una soda voy a invitar una soda voy a invitar una soda no soda no espere ya va a ser mi papá ay la agüita es que si la agüita es que usted si y usted se parece a él no que era chulo chulisimo pero bonito era un muchacho es porque no se ha muerto que no lo he visto y es otra cosa que tengo años de no verlo imagínese aproximadamente 14 años que ya no lo cuantos años tenía él él y él estaba de 16 creo 16 años por ahí así ah pues está yo estaba como de 12 años no sorpresa pero es una persona tan cariñosa que es un hombre lástima que lo de nosotros no se pudo dar porque o que no lo queríamos usted no lo quiere yo si yo lo amaba no mis papás no lo querían entonces y y lo separaron me mandaron para otro lugar y él no estoy muy segura como que dije que bárbara que segura estoy pero yo creo que es igual para lo que una distinta entonces y desde entonces pues ya no se apareció pero allá al fondo allá al fondo y yo todavía siento algo por él yo cuando pasó eso no pues va a ser tan va a ser demasiado triste pero ahí fue donde apareció y él pues me hizo olvidar olvidar pero no así que digo olvidar definitivamente después de que fue fue mi primer amor ajá fue mi primer amor entonces y a usted como le contaba cuando estaba chiquitita un hombre me la quito pero un hombre de dinero así que tenía listo ajá y como nosotros éramos pobrecitos se aprovechó y como no sabes porque era donde hay plata y todo ay no estaba dicen que tenía hacienda pues ajá hacienda ajá entonces como nosotros éramos pobrecitos pues lo supo manipular y total lo quitó y nosotros pues nos tocó y como era el señor él en ese tiempo este era delgado delgado algo barbudo porque como estaba no estaba tan que se diga gran viejomba no que estaba todavía joven pero para esa edad a ver como será pero algo peludo peludo ajá y y él se aprovechó de nosotros no recuerda muy bien como el vestido se vestía no ha sido como una persona como de rancho un poquito un poco manipulada botines ajá usted no se imagina pues la verdad créanme que yo no se imagina pero no se imagina quién puede ser no me imagino quién puede ser pero de lo que así estoy segura y no se acuerdan ni como se llama don no 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 me acuerdo como se llamaba él pero no será está de acuerdo tu madre es eso bueno pues ahí veremos sí usted tiene toda la razón y el derecho de decirme en qué condiciones porque igual usted ha sido la que se ha ofendido sí patrón la verdad que sí porque la niña pues viera que es triste y la llevaba de llorar la champayata cuando llegue y la flor y el calzar en el camino llorando y llorando yo le dije que usted era riquete bueno pero yo no sé qué le pasó ese día los tragos lo tenían patróncito así sí le afecta a tomar ah que sí se lo conoce mejor que yo sí no patróncito ya tiene que dejar tomar mi amigo aconsejando yo ya le voy a tomar bien los consejos aquí me da mi amigo sí él es un buen muchacho sí sí puede estar riquete y guapo y inteligente y se la ve mire pero él está muy joven el patrón se siente feliz ay no ay usted vaya a caer si va a creer que el patrón ya el patrón nos respeto sí nosotros lo repitamos él está muy joven el patrón ya está muy viejo no no oye que mi hijo no diga eso el patrón no yo le doy mucho respeto patróncito me ha tirado la mano y yo como cree que no voy a estar agradecida con usted yo le agradezco mucho pues el su respeto también a ese amigo ya estoy allí trabajando con el patrón sí pero ya tengo días de estar yo allí no lo había visto no es que yo casi no me mantengo allí en la casa a ver cuando va allí a ver el patróncito ahí a la casa al rato llegamos pues al rato que organizemos algo por ahí los vamos a invitar pues sí está bueno patróncito está bueno con mucho gusto pues pues para que usted lo vea nuevamente ay gracias patróncito ay me da esta alta vergüenza a mí pues sí pues entonces no pues patróncito ya le di entonces que mañana puedo venir entonces sí pues mañana usted puede venir y puedo traer a la niña sí puede no pues nuevamente que gracias patróncito no se retira pues sí sí hay que leer para aquí sí sí no 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 nos damos la plata nos damos la plata gracias a vos no, te levantas te levantas sepe, cuida el dinero gracias a vos nosotros estamos como estamos gracias a vos